La Presidenta Municipal Electa, Maru Campos, dio a conocer que prácticamente todo está listo para lo que será la toma de protesta de la Administración Municipal 2016-2018. Evento que se llevará el próximo 10 de octubre en esta Plaza de Armas. Y aseguró Maru Campos que el Ayuntamiento trabajará para dar mejores resultados a los capitalinos, tanto de los que necesitan en diferentes sectores, así como en asuntos de índole social. Muy buenos deseos para una servidora, para el equipo. Y muy agradecida con los chihuahuenses, decirles que no los vamos a fallar de ninguna forma. Estamos ya preparándonos para la toma de protesta el próximo lunes, 10 de octubre, aquí a las 5 de la tarde en la Plaza de Armas. Los esperamos, es gratis. No necesitan boleto. Y que bueno, pues este es el comienzo de una transformación para Chihuahua, que esperamos que caminen con nosotros. Sí, bueno, el trabajo que estamos haciendo no es tiempo de pelearnos. Violencia genera mayor violencia. Necesitamos dar a los chihuahuenses paz y certeza de que se van a hacer las cosas. En más información a partir de...